En Alguero, en el service de la noche, con Nils Solans, ahora ya un poquitín más relajado. Menuda etapa la de hoy, ¿no? Sí, la verdad es que muy dura, Ferran. Ha estado bastante complicado durante todo el día. Había muchas rocas, muchos sitios para romper el coche y llegar aquí sobreviviendo y primeros del rally con casi 30 segundos de ventaja es una proeza, ¿no? Para nosotros estamos muy contentos, tanto yo como Miki, de toda la faena hecha hoy y mañana vamos a intentar continuar y intentar, si podemos ganar el rally, si no con un segundo nos conformaríamos por los puntos del campeonato. En vista la sección de la tarde, prácticamente has perdido muy poco, te has mantenido. Es un poco como hay que plantear la carrera mañana, supongo, ¿no? Sí, la verdad, atacar al máximo, atacar un poquito y tener un buen ritmo, no hay tanta diferencia. Vamos a intentar mañana tener un ritmo muy elevado para seguir en competitividad con los demás y si podemos hacer algún scratch, pues mejor y veremos si nos acaba de dar bien mañana y podemos dar el golpe en la mesa y pues ganar estas dos primeras carreras, que habrá sido un muy buen inicio, nunca mejor dicho, el mejor inicio posible para nosotros de esta temporada. Y una reflexión, en la cabeza del rally ha habido como 4 o 5 líderes desde que ha empezado la prueba. En la Copa Junior, del Mundial Junior, donde estás tú, te has puesto líder en el primer tramo y llevas 15 tramos siendo líder. Esto tiene una mención especial, creo yo, ¿no? Sí, realmente ha estado complicado porque se nos han acercado mucho en algún momento. Casi que desde Córcega, que hemos sido líderes del campeonato casi siempre, menos en un tramo. Yo creo que es un signo muy positivo de la faena que estamos haciendo mi copiloto y yo y vamos a intentar seguir trabajando en esta línea. Pues nada, acabar mañana la faena, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.